hola muy buenas a todos y bienvenidos al canal hoy traemos otra entrega del ring of pain o como lo conocen en su casa el anillo de la pupitar hoy nos pasamos el juego el pillar vida y un poco de lucidez bueno no está mal otro tesoro el pegar más y crítico o más cuatro si tengo cuatro objetos o menos con lo cual yo soy el más rápido tío ataco siempre el primero en esta zona a la pegar bastante más y te acuestas y lo mismo y para tu casa de una hostia y lo mismo porque pego hostias como panes me curo el pillar daño pero tengo bastante vida holi pierdo velocidad pero gano vida pues no está mal el 2 a la para tu casa y quiere estallar con lo cual que estalla ahí solo un tesoro rico gracias el cambiar a clase porque esto no me gusta no otra cosita el pillar esquiva pero pierdo velocidad me parece no y también pierdo defensa y vida tío o cambiar clases otra vez a ver qué sale esto ataque defensa y velocidad perfecto otro tesoro rico y por aquí cuando pego mis ataques le quitan punto de velocidad al rival está bastante bien el curarme un poco y para tu casa ha costado bien el polvorín lo que tiene digamos una calavera es peligroso pero sales indemne de este sitio coges tesoros o quiere estallar entonces seguidme y mata a tu coleguita de una explosión lo malo que me explota en la cara pero bueno ahí el tarro que use tres veces más para tu casa y para tu casa un tesoro bueno aquí hostia mis ataques intimidan al rival un 40% que no puede contraatacar está muy bien tío está un 40 de que no puedan contraatacarme a la para ti bien creo que se ha quedado que no puede contraatacar vais a morir todos he de coger la poción que estoy envenenado a tu casa me envenenó pero bueno haga el favor de morirse cuánta gente hay aquí el veneno está a punto de morir menos más que hemos aguantado y nada más porque este es muy peligroso o sea no le hago mucho daño así que lo mejor es largarse de aquí en fin el 40 de intimidar al rival el 3 te la meto de través el sigilo mierda me ha golpeado pero bueno explota y mata a tu coleguita así me gusta un tesoro otra cosa otra cosa igualmente y por aquí digamos más ataque más vida pierdo lucidez pero más efecto curativo de las pociones a por el golem que se escapa tío acuéstate atacan primero con lo cual el golem se va a escapar se va a escapar tío y esto bueno puedo evitar el daño mira me curo se va el golem su puta mato a este primero porque ataco y te mato cuando contraataco y poco más el coger alguna cosa creo que no nos vamos ah un visitante entonces ataques de alma causan más 3 de daño o mejor curarme creo yo y las almas las ahorro para algún tesoro gordo el 4 por el culo te maltrato el golem esta vez no te vas a escapar hijo de puta esto va a estallar aléjate bien viene otro por aquí me viene siguiendo holi eh adiós bien y más ataque lo malo es la velocidad que tengo muy poquita veamos a palmar y por aquí más velocidad que esta baja perfecto para tu casa que ataco primero y lo mismo no te mato y ya me voy a curar el tesoro quizá no porque da 20 con lo cual será bastante malo el cementerio que hay almas o habrá quizá maldiciones si pierdo vida a ver hemos cogido 4 almas este quiere intentar explotar bueno me han dado almas y almas maldecido y almas un tesoro rico el pillar un poco de esquivar pero también perdemos vida perdemos defensa y ganamos ataque imagino que no no o que me quedo con 15 de vida y más 5 de esquivar ala me lo quedo tío me curo con la poción más 4 almas y nos vamos el 5 por el culo te la hinco tira quizá para acá ataca al golem por favor explotar en la cara bien déjame en paz vente aquí hijo de puta ahí explota y ya me lo cargo bien la poción mejoramos quizá la velocidad para ser yo el primero quien ataque otra poción un tesoro a ver me ha perdido velocidad vale me voy a curar y te pego una hostia aunque no te mato todavía esquive y para tu casa no me salió sin querer el 6 me he salido sin querer atamos al golem que suelta su poción a ver tú estás atacando a distancia muérete bien vamos a coger más ataque o más defensa tío que la tengo muy bajita una hostia me mandan a polopos uy viene este y como no tengo defensa me canea y me está siguiendo lío puta esquive no mierda para ti déjame en paz y me voy a ir porque me está siguiendo no puedo hacer nada si ataco a alguien me pega y si le pego me mata y por aquí estoy cambiando esto ¿no? el curarme si tengo menos del 25% de la vida más 3 de ataque más 3 de vida o curarme con la poción y guardar esto para algún tesoro cheto el 7 bueno este quiere explotar ¿no? bien me ha pegado pero bueno vámonos de aquí explota y creo que ha envenenado al otro que también explota y ha envenenado a este y con suerte ya está muerto tu casa el veneno te mató uh tú eres un bicho muy feo has cambiado a uno muy bueno más amigable te acuestas hostia si aquí hubiese digamos una cosa de los deseos lo cogería porque luego tendría 10 de velocidad gratis pero si no digamos voy a atacar yo siempre el último ahí acuéstate ya te ha acotado bien y creo que quizá este que va a ser bastante bueno valiendo 75 creo que da alguna cosa interesante el pillar vida al salir de una zona por cada punto negativo de lucidez que es el caso aunque quizá esto ataque defensa y velocidad o cambiar clase imagino que esto tío si porque me están me están mejorando las estadísticas y ya nos vamos a ir de aquí la encrucijada a ver a dónde vamos a ver interrogación uuuh los deseos si doy objetos me da su característica base y tiene tres usos tío a ver qué damos esto me está dando ataque escudo y velocidad perfecto y por aquí lo mismo exacto y otra cosa más esto y pues ponemos otras cositas que me den algo bien y ya esto ya no funciona más nos vamos y bastante bueno eso tío lo de los deseos un objeto una capucha ataque pierdo más velocidad aunque pierdo defensa y cinco de esquiva bueno ya tengo un 16 para esquivar no está mal un 15% el 8 por el culo te lo abrocho hostia pues me voy a ir de aquí y que exploten y se maten adiós ahí bien este ha envenenado creo que no ha pillado nadie te mato de una hostia mejoramos aquí alguna me está atacando a distancia con lo cual hay que ir a por él antes de que me siga atacando muérete y te mato de una hostia perfecto lo mismo y lo mismo y me voy el subir quizá la defensa que la tengo muy bajita y defendemos ya con 9 que una cosa medianamente decente vale lo mato y se acuesta bien un tesoro una poción que me cura al completo y el tesoro a ver si me da alguna cosa buena al usar un hechizo más uno a la vida podríamos tanquearla pero claro tengo que estar tengo que estar echando hechizos más uno a la vida máxima entiendo ¿no? pierdo 3 de vida me quedo con 10 en fin lo vamos a cogerlo a ver si sale bien encrucijada y que sea lo que Dios quiera esto es enorme a la posición de ataque la calavera es peligrosa pero sales bien consigues tesoros te mato porque pego el primero para ti para tu casa el tesoro tío aquí lo tenemos hombre esto es para petrificar pero es que no tengo nada para petrificar el bajar daño penetrante y tengo más velocidad y más vida me interesa porque así cuando me pegan no me hacen daño a tu puta casa vete para que este se ponga más que sea bueno a ver me lo cargo de una hostia a tu casa bien me va a envenenar intentar pasar con sigilo es que este coño y por qué aquí tiene mucha vida a ver ya algún otro sitio este porque se ha tapado porque se ha porque se ha tapado este ah estando a la derecha es calvo tío pues mira aquí tenemos una poción me curo a tu casa bien ataca no me enveneno mira puedo convertir a alguien en rana a cualquiera pues esto es muy bueno convertir a un jefe en rana a ver ataque crítico vale para tu puta casa bien pues hemos dejado esto vacío el 9 en tu culo se remueve para tu casa bien para tu casa una poción que me cura un tesoro de 75 vamos a por el gollum que quiere escaparse este me está atacando a distancia déjame ya en paz oli a tu casa la poción mejoramos quizá la defensa que es lo que está más bajo y una poción me espero un poco el reino del caos esto que es el subir quizá más la velocidad ala y te mato no puedes contraatacar y lo mismo porque soy muy rápido de acuerdo un 100% de que me pega y no me hace nada un tesoro y por aquí ataques cuerpo a cuerpo te causan la mitad de daño la mitad si se pegan con 50 es 25 si se pegan con 10 esto no está mal esto no está mal de entrada lo malo es que me deja sin defensa me quedo con 6 pero esto no estaría mal aunque baja el crítico bastante pero yo creo que sí una poción para curarme y no puedo voy a pasar incluso con sigilo aquí más pociones bueno si me pega aún así tenía un 100% de pasar bien por un poquito y me voy a ir creo que de aquí el reino del caos ¿qué es esto? coño te mato te dejo tieso un 20% de que no me hagas nada a tu casa a tu casa a tu casa no te mato pero casi ¿qué coño ha pasado aquí? a tu casa a tu casa vamos a pasar con... uy me pega 6 me pega hostias bastante interesantes estos tíos ¿eh? me pasan con sigilo es un 28 y esto es más que le hago uno de daño ¿por qué? coño 28 defensa pues hay que intentar salir de aquí lo bueno es que tengo pociones es que no puedo matarlo luego tenemos otro aquí ¿dónde está la salida aquí? ¿la salida dónde está? ¿aquí no hay salida? ¿los tengo que matar ¿los tengo que matar a todos? no creo ¿o no? pues que debo debo matar a este vamos a pasar con sigilo la hostia va a ser de órdago me ha pegado a tu casa a tu casa barajar vale este me va a llevar quizá aquí bien perfecto madre mía no puedo coger la poción porque es pasar delante a esos que te canean tío y comprar alguna cosita o no voy a coger la poción sí porque lo que hay aquí no me interesa voy a guardar las almas coño esto es enorme el guardar quizá las almas para alguna cosa gorda no quiero subir un poquito la velocidad como me he matado una hostia bueno pues entonces ¿tú cuánto pegas? con dos ¿no? vale pues voy a pasar con sigilo creo yo voy a curarme primero ¿no? ¿o qué? sí vamos a pasar con sigilo pasé con sigilo este no me hace nada un 100% de bloqueo los pies de plomo joder un 100% de bloqueo otro de estos uff lo voy a quizarme por aquí es que vamos a hacer otra cosa es que aquí hay mucha gente mala tío aquí hay un tesoro para ver quién llega hasta él una calavera que es peligroso pero si ganas pues consigues cositas ricas quizá más defensa que lo que más bajito tengo este quiere explotar uy tengo aquí más voy a quizá tirar porque si tiro por aquí me encierro y aquí de hecho también este explota y ya ahí estaría muerto porque es un empareado de explosiones vamos a por el golem que se quiere escapar a tu casa y quizá más defensa bien explota y mata mata a tu colega lo debilitas mucho más velocidad o más ataque 22 este quiere explotarme en la cara vamos a alejarnos de él y para su casa un tesoro rico gratis en cada zona más cartas con lo cual más enemigos pero también digamos más experiencia o más almas tío cambiar clase a ver malevolencia me curo 3 debido al salir de una zona por cada punto negativo de lucidez o bonificación a la obtención de almas al matar se aplica cuando la lucidez es negativa y no al revés tendría lucidez negativa más ataque y velocidad vale pues sí pasar de largo un 100% de que no me haga nada lo mismo esquiva matamos a este lo mandamos a su casa cuantas pociones y aquí por aquí donde se sale no hay salida ah mira aquí abrimos esto vale luego podemos hacer bastante estiradas si no sale lo que no me gusta el pillar esto lo de antes 3-3-3 bueno me mejora bastante y nos vamos esto es enorme amigos míos no lo mato por poquito y esto lo mismo vamos a quizá atacar a este lo he intimidado me parece ¿no? a tu casa me ha atacado bueno voy a intentar matarte intimidado para tu casa este va a estallar paso con sigilo menos mal ay 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 uy este bueno vamos a me pegó bueno lo ha matado gracias matame a este por favor que me lo mates cojones bien y ya lo malo uy tengo aquí coño este lo bueno es que si ataco primero me lo cargo vale esto lo mismo me lo cargo un tesoro pues quizá es un cofre medio caro con lo cual tendrá cosas buenas y por aquí las cartas quedan descubiertas me da vida me da lucidez pero no no quiero lucidez positiva ahora no con esto el cambiar clase vamos a hacer unas cuantas tiradas hostia mis ataques intimidan al rival intimidar es muy bueno tío porque entonces un 40 de que no contestan los ataques y tengo un 80 de que no me contesten al ataque no no quiero me va a dejar tieso a tu casa esta partida va bastante bien abrir un cofre a ver voy a quedarme con esto por si aparece un bicho gordo 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 lo convierto en rana esto es tentador tengo 8 de vida también te digo que soy muy débil abrir cualquier cofre pero no voy a cambiar esto perdería velocidad no debía ir de aquí imagino o aquí para coger cositas vamos a ir a una salida normal quiero intentar no encontrarme cosas muy muy difíciles este puede explotar vale aquí tenemos al golem paso con sigilo paso con sigilo bien toma explosión mamón bien 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 me haría falta también subir un poco la vida o vamos a subir la velocidad me haría falta subir la vida es que una hostia maldad me voy a ir para mi casa hola holi a tu casa no muere por poco pasar es que me voy a quizá pasar por aquí aunque me envenene ya está en fin así vale explota hostia lo malo que no tengo la llave de abrir el cofre tío la hubiese cogido a ver por aquí que es lo que hay paso con sigilo me ha pegado no me ha hecho nada no me ha hecho nada le pego porque mi velocidad es mayor que la suya hay pociones para curar lo que pasa es que tenemos a este aquí es que me pego una hostia de 5 una poción ¿no? esto es una hay una poción aquí bueno creo que puedo sí lo he intimidado con lo cual no me ha pegado tenía 80 de intimidar qué bueno eso tío y si intimido bueno me va a explotar bueno si lo intimido no responde no pero bueno me explotaría en la cara vamos a coger esta poción es que estoy tentado por ir aquí pero esto es muy difícil vamos a ver si esto sale bien he perdido vida pero bueno puedo coger la poción no pasa nada y me curo una puerta normal no quiero ir demasiado difícil nada más que tengo 9 de vida tío una mala hostia me manda polopos y esto que cambiaría esto el tener más velocidad aunque perdería creo que el esquivar ¿no? tengo casi un 20 de esquivar inmune a la intimidación pierdo defensa velocidad pero gano ataque y que estoy cambiando esto también ¿no? la capucha más defensa es que esto claro me está dando esquivar que creo que esquivar me puede interesar tengo 9 de vida tío soy un mierdecilla en lo físico un mierdecilla del resto estoy cheto no contraatacas vale no contraatacas bien este mientras esté quieto perfecto uy este quiere estallar si paso me envenena es que este va a explotar cuando coja esto viene para acá y si paso por aquí bueno un 30 de sigilo pero como me pegue uy uy otro que explota voy a hacer quizá voy a tirar exactamente voy a tirar por aquí aunque espérate voy a tener que convertirlo en rana creo o convertir en rana este no sé que prefiero quizá este gastar esto tío a tu casa vale y ya vente para acá esquivo y ya explota de la que me he librado ahí un poco más de vida más vida venga otro que quiere estallar pasar con sigilo me ha esquivado toma te lo come a tu casa bien más defensa por favor si defende uy no puedo me faltan almas que me estás contando espérate a ver que tenemos aquí el romper algo me otorga su precio en almas las cartas frontales pierden defensa una rana por cada 5 puntos de lucidez y esto para qué en fin le quito un poco de defensa no puedo abrir esto no me jodas a tu casa y para tu casa uy justo lo malo es que no puedo hacer un reroll pero voy a intentar abrirlo y quedarme con lo que a ver si me sale alguna cosa gorda tío hostia pierden ataque creo que le he escrito ataque ¿no? y por aquí ah pero botas al mira me está dando esquiva pues casi un 30 casi un 30 de esquivar pues esto es que si entiendo bien creo que significa que le están bajando el ataque un tercio a las cartas y veo todo tío veo todo el mapa y cogería esto que me da esquiva pierdo un poco de defensa pero bueno tampoco perdería mucha pasar un ser te desplaza en esa dirección hasta la próxima carta que no sea de ser ¿cómo? voy a coger mejor esto sí aunque he perdido vida me parece haciendo eso esto es enorme coño mira pega todo el mundo ¿no? mira este es un bloqueador coño 35 de vida enraizado enorme Mother of God lo bueno es que yo ataco con 44 voy a tener quizá para acá porque este ataque a distancia tiene que mira este viene hacia mí este tío puta viene para acá uy tenemos aquí un cofre gordo no lo voy a poder abrir una máscara ¿tengo alguna máscara puesta? no me voy a quitar la del cuervo no lo cojo vamos a sí esto creo que puedo con ellos porque ataco yo primero vale y ahora voy a dejar que se acerque oli y ya te 42 de daño a tu casa bien vamos a intentar matar a este ahora que está vulnerable bien y vamos a subir quizá es que voy a subir mi defensa es que para que no me toquen la vida es increíble con 8 de vida todo lo que estoy haciendo lo malo es que este ahora bueno tiene tiene poca vale ataca poco con lo cual no me hace nada ¿no? entiendo a ver una puerta de salida al pillar veneno al pillar veneno bueno pues mira voy a lanzar este hechizo tenía yo la ya no la tengo ¿no? era una chaqueta sí, ya me la quité es que pueden pillar veneno no está mal vale pone todos esto me mata la explosión pero si paso me hace un 80 de que me haga uno de daño vamos a ver casi querría que se acercase a mí pero es que no se acerca espero que falle y me lo cargo de una hostia tío por poco no me pega a mí vale a tu casa me está atacando este cabrón ataca tu puta madre una poción curativa un 80 de que me haga uno de daño y ya está buscar la salida pasé con sigilo es un 30 de pasar y esta puerta no voy a ir quizá al descansar bueno aunque da un poco igual ya tengo toda la vida vamos a ir por esta puerta a punto de hacer el círculo ¿eh? ¡coño! caballero ¿usted qué es? madre del fuego uy aquí tengo muchas cosas que explotan un 60 voy a sí que me siga el sí es que no me puedo encerrar con lo que explota tío ahí toma 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 vale vale el poder del corazón qué bonito hace desaparecer una rana y causa 25 puntos de daño a los adyacentes de seres no hostiles uy pero hay aquí estos hijos de puta estos estos son unos cabronazos de cuidado alguien me está atacando a distancia creo que este ¿no? mira por él o me voy alejando o salir de aquí alguien me está atacando a distancia me parece ¿no? ah bueno no no esta más que si lo señalo aquí tenemos un tesoro gratis bueno gratis no cuesta 75 me puedo ir de aquí y ya está yo creo que esto no con tanto ente de su puta madre no puedo matar a este este si puede este si puede caer aunque este me está siguiendo holi y te mato bien y a ti te mato también de una hostia ¿no? perfecto y te mato de una hostia perfecto uy espérate bueno este un 80 de que me haga algo falló van a estallar pues mataros todos hijos de fruta me voy aquí o me voy por esta puerta bueno holi oye es frank hola frank oye bubo me está ayudando que son la luz y la oscuridad que debo hacer el buscar las sombras ataca a tu guía mucho es lo que te oculta todavía ataca a tu guía que me estás container oh el nuevo camino coño aquí el ciento y la madre bueno aquí puedo ¿qué es esto? o es un dibujo ¿no? voy a atacarte coño tiene pinchos su puta madre hace falta buscar la salida lo que no sé dónde está ataca con cero ¿no? aunque hace a dos de la distancia voy a matarte a ti primero y tú que eres vale voy a matarte a ti ahí matarte a ti bueno este me está atacando bien ah pues espérate me está atacando oye Alejo ¿esto qué coño es? uy espérate pasar con sigilo uy 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 poner veneno lo malo es que uff ¿esto qué es? ¿qué es esto? yo tengo a alguien que me está atacando a distancia me va a matar si sigue así bueno vamos a hacer esto pasamos con sigilo y nos vamos bien bien y así explota te mato de una hostia vale un cofre potente hacemos esto ponemos veneno a todo el mundo fíjate que colores más raros tiene esta fase uy este es un hijo de puta me curo lo malo es que tengo muy poquita vida tío lo malo es que puedo cuando ataco intimido a la gente y ya no me puede contestar pero vamos a intentar matar a este bueno sí hace algo de daño es por matarlo vale para su casa voy a intentar curarme no bueno no puedo curarme aléjate de mí vale explotó me voy a curar quizá o no no lo mato hostia me mata lo bueno es que no se mueve tío si le ataco ¿y esto qué es? ¿me han bajado defensa o qué ha pasado con él? ¿quién ha perdido defensa? ah vale mira se ha vuelto normalucho ah bueno vale que puede cambiar como los otros vale vale esto creo que me está quitando defensa ¿eh? para tu puta casa para tu puta casa oye este vamos a pasar con si me puede envenenar como me envenene voy a curarme con la poción me he ido a tirar por aquí sí este es el camino más seguro te mato vale joder vaya no me mata si me alejo si me acerco bueno vamos a intentarlo te mato hostia pues ahora si si paso por aquí vale no hay más que uno de daño la poción la poción buf mira puedo coger esto voy a matar primero a este y mira este lo bueno lo malo es que me uy pero espérate lo malo de aquí es que ya no tengo más pociones ¿no? es que me va a envenenar bueno espérate vamos a ponerte veneno y así te debilitas mientras yo doy la vuelta aquí estás perdiendo vida y así con suerte con una hostia te mato joder no me jodas por uno tío vamos a coger esto primero a ver si me da algo más de ataque al perder 30 almas y causas daño de almas al objetivo no no esto no quiero perder la intimidación no quiero perder aunque me da esquiva pero es que no quiero es un 80 quiero intimidar damos otra cosa mejor coño a ver el ganar defensa pero pierdo vida máxima con lo cual ¿con cuánto me quedo? ah bueno me quedo con 8 ¿no? o por aquí esto más velocidad 10 de esquiva 5 las pociones de vida dan 3 puntos de vida máxima en lugar de curar ah o sea uy pero entonces ya no me curan más esto ya deja de curarme entiendo que no me curan ya las pociones ya estos es que el desviar transforma al rival que generará una mejora o poción pequeña al morir es que pierdo un poco de esquiva tío y tener casi un 20 a tener un 14 ya cambiar clase no puedo es que esto ahora mismo me cura pero entiendo que ya las pociones no me curan dan puntos de vida máxima pero ya no curan porque salvo que sea un fallo de traducción esto me gustaría cogerlo pero si no fuera por esto cogemos el cáliz aparte pierdo me da un poco más de defensa pero pierdo mucho ataque descartamos ambas joder pues confío que ahora vale se muere bien y caen todos tío me parece que hay de atacar me parece que hay de atacar estas pero he visto que antes me quitaban como como ¿qué está sucediendo? es que antes me quitó uno de ellos me quitó creo que escudo amigos amigos a ver ¿qué está sucediendo? una luz potente o fuego apagado la sombra ha ganado imagino que haya luz potente ¿en quién confías? toma tu decisión final ¿qué está sucediendo? qué bonito ¿y ahora qué? ¿qué va a pasar con este mundo? ¿a dónde voy a ir? ¿ahora qué? uh la esencia de la sombra está incompleta reside un fragmento en cada faceta qué bonito hemos hecho el anillo del dolor ¿hemos acabado? confianza ¿esto sigue? ¡coño! bueno me lo cargo bueno ataca el primero tengo coño tengo esto lo malo es que va a salir un 100% de que salga mal una poción bueno él ataca primero que es lo jodido a su casa y tu velocidad ataco primero uy tiene un montón de vida lo bueno es que puedo desviar el ataque casi seguramente o esto para que envenene ¿no? voy a utilizarlo a mi favor aquí lo bueno es que he visto por aquí una poción para curarme o no la he visto no, no es una poción voy a acercarme quizá a este que me lo puedo cargar aunque ataca el primero ¿no? no ataco yo no ataca él me cago en su puta madre y esto sale mal seguro pues o pasar con sigilo que es un 30 es que ve vale lo malo es que me puede quitar vida esto puede envenenar pues por aquí no hay más veneno ¿no? uy me atacan a distancia alguien me está atacando a distancia o algo por aquí alguien me está atacando a distancia ¿aquí quién es? es este ¿no? no pero no no pero sí se ataca a distancia no pero no lo pone el dibujo 4 ¿quién me está atacando a distancia? puedo un 30 de desviarlo ¿quién es? voy a morir tío aquí hay mucha gente aquí hay mucha gente tío estoy muerto estoy muertísimo es que no sé quién me está atacando a distancia aquí lo veo ataco alguien me está atacando no será este ¿no? y sale un pie por un lado no te lo pierdas estoy muerto ya estoy muerto este lo malo es que un 30 de desviar ataque pero es que luego alguien me hace 4 y por aquí también tengo daño mira por aquí no mira vamos a hacer esto este está probándose para atacar bien ha pillado bastante veneno eh ojalá que tengamos es un 30 de sigilo lo malo es que sí es que bueno si intimido no me contesta exacto no me ha contestado porque está acojonado te mato este quiere hacer alguna cosa pues me voy a ir porque me quiere envenenar pasé con sigilo no me lo creo te mato coño este ¿por qué tiene tanta fuerza? absorba el C ah porque va comiéndose a la gente pero eso está tan gordísimo hay que ir a por este al principio si no te mata estoy muerto ya porque esto le quita 33 pero tengo una vida de mierda o sea cuenta pasar con sigilo pero me envenena voy a morir con honor despegarte a este una buena hostia y mira este tiene veneno va palmando confianza que me encantan los gráficos de este juego y todo súper extrañísimo con aberración cromática todo súper onírico no sabes qué haces aquí sin embargo nos han dicho nos han dicho ¿cómo es la palabra? que tu guía es malo o algo así o que tu guía no es lo que parece y nuestro guía quien es el búho es que estoy muerto bueno aquí ataca el primero con lo cual me envenena me mata es que mi única bueno mi única opción es pasar con sigilo que no me ataque esquive pero es que aún así no me lo mato es que ya él se va a ir comiendo a la gente voy a curarme estoy muerto ya porque aparte creo que me lo toque para salir de aquí creo que me lo tengo que lo tengo que matar a ver espérate ojalá que sale ese aquí un hechizo coloca dos pociones malditas como cartas frontales abre un cofre a ver si parece aquí un coño mira tengo aquí me va a matar vale esquive es que estoy muerto porque ya esté bueno aún puedo pero es que aunque pille un poco más de velocidad o más de ataque estoy muerto ataco vete me mato uy la puerta hay una puerta me voy me voy me voy me voy y estoy volviendo coño estando muerto me he salvado eh frank esto que es tío eres una vergüenza lo serás tú a ti te hieres pues de ti soy parte mucho más te valdría respetarte empatía oh que esto no se acaba caballeros empatía lo bueno es que como tengo que puedo intimidar con lo cual ah mira se ha ido porque va a morir uy este me va a envenenar y este puede explotar pero este lo bueno es que no coño hace 40 de daño uy este viene para acá vamos a alejarnos porque no quiero que me no quiero que me encierren los los estos mira este está también comiéndose a la gente joder estoy rodeado y otro que viene por aquí es rabundo tengo cuatro lo malo es que me falta ataque tío porque este si ataca primero aunque yo no aparte ataca primero estoy muerto ya esto ya poco puede hacer pensaba que se ha acabado el juego y no se ha acabado bueno no pero me explota imagino si pone que esto me hace daño es que me lo hace puedo dejar es que lo malo de esta serpiente tío encima ataca con mucha más rapidez si no es que me envenena estoy por así hace 40 es que podría matar a este casi dejarlo tiesísimo entonces luego si lo intimido ya siempre pegarle porque él ya no ataca porque está intimidado aquí está la partida pero claro es que tengo muy poca vida una mala hostia y me voy para mi casa aunque tengo también un 20 de esquivar también te digo y un 30 de sigilo son dos cosas que hay dos tiradas a mi favor entre comillas quiero decir que pueden beneficiarme un 20 de esquivar casi y un 30 de sigilo es que estaría por meterme aquí o meterme para acá y luego volver de nuevo para de nuevo para atrás vale se la ha comido pues vente para acá también se lo come ¿no? ah me ha matado algo la piromasa enorme me mató bueno vamos a volver al menú me lo quería pasar pero bueno vamos a subir este vídeo y para que sea un poquito más del juego la verdad es que una partida bastante más larga que la primera y me gusta el juego lo que pasa es que veo que es muy difícil porque he jugado muchísimo y aún no me lo he pasado o sea todo te mata todo te va atacando muy poquitas ayudas todo hace mucho daño y aunque intentas buscar cositas placa 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 y por eso es el anillo de la pupitar bueno vamos a dejar aquí el vídeo con este si os han reído han aprendido algo han pasado el rato pues le pueden dar al vídeo me gusta que apoye a este canal pues se pueden suscribir que es gratis así pasa muy un poquito como digo siempre muchas gracias por ver hasta luego Lucas no puedo no puedo no puedo y recuerden que nos vemos en los juegos